Dona es una perra adoptada de un albergue. La cogimos con dos añitos y estaba muy enfermita. La trajimos a la clínica y venía con sarna, dermatitis, otitis, infección de piel... Vamos, es una palabra bastante mal. Es muy agradecida, muy cariñosa con nosotros y desconfiada con la gente. Siempre hemos pensado que ella es desconfiada porque ha sido abandonada dos veces. Nosotros somos los terceros dueños. A Luisa le cambió la vida al adoptar a Dona, puesto que ella atravesaba por un momento delicado. Me negué a salir de casa y el médico me dijo que tenía que caminar bastante. Mis hijos saben que a mí me encantan los perros. Y entonces entre mi hijo y mi hija decidieron, pues la vamos a comprar un perro a mamá. Y yo siempre le dije a los niños que perro no quería comprar, o sea, algún día de tener alguno que la adoptábamos. En el momento que la vimos, estaba metida en una jaula de cemento entre verjas. Y fue mi hija a verla, la metió la manita por la jaula y empezó a lamerla. Y ahí nos conquistó el corazón. Hace dos años, Dona ya fue operada de la pata derecha. Ahora pasará de nuevo por el quirófano por una lesión en su rótula izquierda. Los alpéis son perros que tienen defectos de aplomo. En este caso, al arreglar la rótula, estamos intentando primero colocarlo todo en su sitio, puesto que no está en su sitio, pero intentar prevenir que se rompa ese ligamento cruzado dentro de un mes, un año o no sé cuándo, pero realmente es una rodilla que tiene muchas papeletas para que tengamos más problemas. Os lo enseño en la pantallita, que yo creo que lo vamos a ver un poco mejor. Aquí nos muestra una rodilla, que en este caso es izquierda también. Y nos enseña el juego normal que hace la rótula. Esta lusación hace también que se nos gire un poquito la tibia hacia adentro, que esto ahora veremos cómo lo vamos a corregir. Vamos a hacer un cortecito, esta cuñita de hueso me la guardo, hacemos dos cortes más y volvemos a colocar la cuña en su sitio. Además, habrá que alinear la rodilla, que está girada hacia adentro. Se trata de una cirugía dolorosa que exigirá dosis iguales de analgésicos, paciencia y cariño. ¡Qué miedo! ¿Por qué? Tranquila, tranquila. Vamos a hacer un abordaje lateral a la rodilla, vamos a hacer una incisión en la piel, luego en el tejido subcutáneo y después cortaremos la fascia lata, que es una fascia muy gorda que también protege la rodilla. Tiene una cápsula articular súper, súper inflamada. ¡Oh, Dios mío, cómo está! El tema de la artrosis es un fenómeno que se produce cuando hay una inestabilidad en la artritis. Lo que intenta el cuerpo es cómo esta articulación va mal, voy a fijarla. Este suelo que vamos a utilizar ahora es para refrigerar el hueso y que el hueso no se caliente. No se nos necrose por calor. Lo que Víctor y Ángel han hecho es profundizar el canal de la tibia donde se articula la rótula, para evitar la luxación. Esto es una aguja de Kirchner de un milímetro y medio, es acero quirúrgico. Con esas agujas se fija la rótula y la rodilla queda alineada otra vez. Antes hacíamos más traumatología, teníamos más fracturas y ahora hacemos más ortopedia. Pues, ¿por qué? ¿A qué es debido? Los perros van atados, digamos que los propietarios están más concienciados, van más atados, se escapan menos, les pillan menos coches, hay menos peleas, menos discusiones y entonces, pues realmente nos encontramos menos fracturas. En la radiografía de la derecha vemos la luxación de rótula y la artrosis de dona. En la de la izquierda se aprecia la rótula colocada, la tibia de nuevo en su lugar y las líneas blancas que son las agujas. Para Luisa, a quien dona ha dado tanto, el esfuerzo a buen seguro habrá merecido la pena. Ella me ha dado a mí porque me ha hecho salir a la calle y nosotros a ella, porque ella estaba muy malita, era abandonada y mutuamente nos hemos ayudado. Vamos, así besitos, 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 besitos. Si quieres seguir el ejemplo de Luisa, que adoptó a dona y la salvó del abandono, pondremos a tu disposición una web de adopción promovida por la Fundación Affinity en colaboración con Mundo Animalia. Conocerás muchos perros y gatos en busca de un hogar. ¡Suscríbete al canal!